¡Suscríbete al canal! Así que bueno, ya sabéis que en los comentarios me gustaría saber vuestra opinión Cuál os ha parecido más ridícula, cuál os ha parecido más deprimente Sí, vamos a llamar deprimente Y cómo las habríais ordenado vosotros de haber sido yo En fin, en el número 10 tenemos esta parejita de sirenitos súper bonitos Es mentira Imaginaos que mi pareja me viene a mí y me dice Hola cariño, te he hecho este fotomontaje con todo mi amor Sería en plan de... Adiós O sea, no, no quiero estar contigo Y bueno, es que la foto en sí es ridícula O sea, cómo se han atrevido a hacer semejante aberración Porque esta foto es horrible Es que es horrible, es una prueba de amor muy ridícula Muy horrible Y que, Dios, es una forma de hacer que tu pareja te deje al segundo de ver esta imagen En el puesto número 9 tenemos otro fotomontaje perfecto y bonito O sea, qué equilibrio de colores Pero a ver, lo más horrible no es el montaje en sí Sino cómo ha sido escrito Eres lo más bonito Todo junto y con V Por Dios Ir al colegio otra vez Aprender a escribir O comprarás un diccionario Es que es fácil Escríbelo en Google Y te aparece la forma correcta que se escribe Pero es que no, en serio Eres lo más bonito que me haya pasado en la vida O sea, yo tengo una pareja así de retrasada Porque no hay otro término Lo siento mucho No es que, es que esto no es, no es que tengas una falta Es un nivel más atrás de faltas de ortografía No sé si me explico, vamos Esta persona que lo ha escrito Yo lo siento mucho Pero no tiene cultura A mí me daría vergüenza tener estas faltas de ortografía Y hacer este montaje para demostrarle mi amor Es que eso no es una muestra de amor Es, es, no sé lo que es O sea, no sé Es horrible también Todo es horrible aquí Y en el número 8 volvemos a las faltas de ortografía Con un tatuaje que es peor aún O sea, en un folio las cosas se olvidan Pero es que esto lo tienes que tener tatuado O sea, grabado en tu piel Si no hay amor, que no hay ga Hay ga, Dios mío Hay ga, hay ga, hay ga, por Dios O sea, el tatuador no sabía escribir tampoco Se ve que no hay gaba diccionario en tu vida Señora En el séptimo lugar Una poetisa En serio, la envidio Yo querría poder expresarme de esta forma Mirad como ha escrito Estoy de luto porque hoy me enteré que el amor no existe No sé cómo se... No existe Existe No existen neuronas en tu cabeza Por lo que veo, por Dios Coge el diccionario o googlealo en serio Y mira si está bien la frase En serio, no sé cómo la gente no le puede decir Sus propios amigos Que cuántas faltas de ortografía tenía Pero bueno, se ve que hasta les ha gustado y todo Pero bueno En el sexto lugar Es que en serio Si me hacen esto Lo denuncio Resulta que este hombre En su buena fe Quería presumir de hembra Cogió y le hizo un cartel Que vaya a ser el pastizal Que se gastaría Esto parece más un anuncio de lencería Pero bueno Esta es la proposición de matrimonio Entre otras que he visto Más ridículas que he visto Esto es más que hacer algo Para ella Lo ha hecho por él Porque ha querido presumir Delante de toda la ciudad De lo tía buena Que es su novia Y de lo bien que está En el quinto lugar Tenemos un gángster Súper chulo Súper romántico Súper dulce En serio Yo querría a este hombre En mi vida Por Dios Mirad que proposición de amor Tiene para su novia Dios mío Menos mal que no soy su novia Y espero que la pobre Ahora esté en buenas manos Le puso con balas Te amo Porque eso son balas Te amo Pero si te portas mal Todas serán para ti O sea Esto es una declaración de amor Con una amenaza escondida Por si las moscas Por si las moscas Que si te portas mal Te meto todas las balas ¿Sí? Y te mueres En el número cuarto En el número cuarto Esto es La bomba En serio Me regalan estos calzones Y lo mato No sé qué haría con mi pareja Que sería mi pareja En ese entonces De mí te olvidarás De lo que hicimos Jamás Oh Dios mío Poeta Por Dios Que a la mierda Romeo A la mierda Esta mujer o hombre Se lleva el premio del amor Verdadero O sea Es que en serio Tendría que enseñar a Romeo Porque Romeo está desactualizado Ahora no se llevan poemas Ahora se llevan calzones con poemas En el tercer lugar Una mujer que es muy tonta Muy estúpida En serio Me da un lastimo a las personas Que hacen estas cosas Daniel soy tu perrita O sea A esta mujer le encanta denigrarse Le encanta ponerse en una situación Por debajo del hombre Yo quisiera ver Cuando terminasen de la relación Porque hay relaciones Que obviamente no duran Yo me gustaría saber Qué diría su próximo novio O si es un adolescente Cuando crezca Y vea su barriga Que es una perrita Por Dios O sea Ya no hace falta que la llames Puta ni nada Es que ya misma se lo llama Porque perrita es sinónimo de puta Pero bueno En el segundo lugar Tenemos esta familia Tan bonita y feliz Que encima Tienen cojones De subir esta foto A Facebook Es más Gente ha puesto que me gusta Y han comentado la foto O sea A su alrededor también Tienen menos neuronas Que ellos mismos Pone Esperando mi 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 con Y Perfecto No pasa nada Esta falta de ortografía Te la paso Pero es que la foto Es horrible Esperando mi turno Sale la mujer Dándole de pecho a su A su hijo Y el marido Viéndolo ahí Con cara de cachondillo Perdido Encima Tienen los cojones Y los ovarios De hacerse esta foto Y es más De publicarla O sea Es que no se han quedado La foto para ellos No Lo han publicado Pero bueno Si esta foto Os ha escanalizado un poco Ya veréis la primera O sea Yo quiero A este novio En serio Yo En serio Vamos a buscarlo Porque quiero salir con él No es coña En primer lugar La foto Más bonita Más sexy El novio que todas las chicas Querrían La mierda Kate debe estar contenta De haber entrado a su casa Y haber encontrado a su macho Tumbado en la cama Con pétalos de rosa En eso Y con papeles Ridículamente en boli Que podría haberse Yo que sé Que los hubieran imprimido ¿No? Es horrible Encontrarse eso Ya es horrible Por sí Bueno Los papeles Declarándole su amor O sea Este hombre Esperaba que la chica Se pusiera muy contenta Y se lo agradeciera Con Con Cosas Censuradas Que no pienso decir Porque ya nos traumatizaremos En fin La cara de Ney Hubiera sido muy gracioso de ver Y bueno Preciosos y preciosos Vamos a dejar el top Espero que os haya gustado Ya me podéis decir en los comentarios Que tops queréis Si os ha gustado Si os ha hecho un poco reír Que pensáis De las pruebas De amor Ridículas Que han habido aquí Y nada Ya sabéis Que pues la gente Hay mucha gente Por el mundo Y siempre hay retrasados Que se enorgullecen De demostrar Cuán retrasado Es En fin Espero que os haya gustado Dale muchos muchos likes Y nos vemos en siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego preciosuras